Para empezar con este video quiero invitarte a ti que estás viendo este video que si no te has suscrito voy a decirle su botoncito rojo, aprieta esa campanita, explota esa campanita para que así Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y ya Muy buenas amigos y suscriptores de Youtube, bienvenidos a un nuevo video en este su canal Mr. Updroid y ya seguro como vieron en el titulo de este video les voy a estar mostrando como pueden estar aumentando lo que es la calidad de sus fotos y videos para subirlas a la plataforma social de Instagram Si, así es, pero para nadie es un misterio que Instagram y todas las plataformas sociales reduce mucho lo que es la calidad de tus fotos y videos aunque tu los grabes en 4K, en 5K, en 10K en todo lo que quieras porque ellos les ahorra mucho espacio pero ya están dando riendas sueltas a lo que es la calidad de nuestras fotos y videos para poderlos estar subiendo en la mayor calidad posible para hacer esto lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro Instagram aquí como pueden darse cuenta estoy dentro de mi Instagram y quiero dejarte saber que si no te has suscrito por favor baja dale su botoncito rojo, aprieta esa campanita para que si Youtube te avise cada vez que suba un nuevo video y no te pierdas de absolutamente nada de paso síguenos en Instagram que está apareciendo aquí en pantalla como MrUpdroid para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos una vez aquí dentro, ya para continuar vamos a darle a los tres puntitos y donde dice ajustes y privacidad aquí dentro lo que vamos a hacer es darle para acá abajo hasta encontrar nada más y nada menos que data usage y media quality le daremos aquí adentro y simple como esto le daremos a el cotejo que dice subir con la mayor calidad esto quiere decir que va a subir con la mayor calidad posible ahí como te lo explica siempre va a subir los videos de la mejor calidad y sin embargo aunque este dure mucho así que su internet tiene que ser bueno yo les recomiendo que cuando tengan esto siempre traten de tener el internet lo mejor posible para que suba más rápido cuando está apagado automáticamente ajustará nada más y nada menos que la calidad del video a lo que tu red de wifi tenga en ese momento o sea que si tu red wifi estaba siendo buena va a subir en buena calidad pero si tu wifi estaba siendo malo va a subir en mala calidad espero que este video te haya gustado y si te gustó no te olvides de dejarme una manita arriba compartir este video con tus amigos para que así ellos también puedan mejorar lo que es la calidad de las fotos y videos que suben a su instagram hasta la próxima ¡Woo! 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 ¡Gracias por ver!